Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. En esta lección vamos a seguir hablando acerca de malestares y enfermedades, ailments and illnesses. Esta lección está dividida en dos partes y esta es la número dos. Si aún no has visto la primera parte, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Hoy vamos a aprender una pequeña conversación donde puedes expresar cómo te sientes el día de hoy. Yo te preparé una guía de estudio que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para descargarla absolutamente gratis es seguir el enlace que también te dejo en la descripción de este vídeo. Recuerda que nosotros publicamos nuevas lecciones todos los lunes, miércoles y viernes. Si no te las quieres perder, asegúrate de suscribirte a nuestro canal en YouTube. Pero, lo más importante es que presiones esa campanita y así te va a llegar una notificación cada vez que yo publique una lección nueva. Así que empecemos. Esta conversación se llama What's the matter? ¿Qué pasa? What's the matter? Escucha el ejemplo. Listen to the example. Aquí tengo en mi cuaderno las anotaciones. Listen. How do you feel today? Not so good. What's the matter? I have a headache. I'm sorry to hear that. Veamos la conversación una vez más. How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? How do you feel today? Not so good. Ay, no tan bien. Not so good. What's the matter? ¿Y qué pasa? What's the matter? I have a headache. Tengo dolor de cabeza. I have a headache. I'm sorry to hear that. Lamento escuchar eso. I'm sorry to hear that. Now let's practice your pronunciation. Ahora practiquemos tu pronunciación. Recuerda que tienes que hacer este ejercicio en voz alta. Listen and repeat. How do you feel today? How do you feel today? Not so good. Not so good. Not so good. What's the matter? What's the matter? I have a headache. 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 I have a headache. I'm sorry to hear that. Ahora ya estamos listos para hacer el ejercicio juntos. Yo digo la parte A y tú dices la parte B. Tienes que responder usando esto, stomachache. So, I'm part A and you're part B. So, how do you feel today? What's the matter? I'm sorry to hear that. Number two, toothache. Tienes que usar toothache. So, how do you feel today? What's the matter? Oh, I'm sorry to hear that. That's terrible. Number three, backache. Backache. Use backache. So, good afternoon. How do you feel today? What's the matter today? Really? What's the matter? Oof. I'm sorry to hear that. Number four, earache. Earache. Use earache. Use earache. How do you feel today? What's the matter? Oh, my God. I'm sorry to hear that. Number five, cold. 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 Use cold. 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 i'm sorry to hear that number six fever fever use fever hi how do you feel today hmm what's the matter oh i'm sorry to hear that let's go to the doctor okay number seven cough cough use cough tell me how do you feel today what's the matter i'm sorry to hear that what are you taking for the cough what are you taking for the cough number eight sore throat sore throat use sore throat hi how are you how do you feel today really what's the matter oh what oh you have a sore throat i'm sorry to hear that and we finished y terminamos but i have homework for you te tengo tarea how do you feel today escríbelo en los comentarios que están aquí abajo recuerda que yo te preparé un listado con todas toditas estas lecciones para que tú las puedas ir estudiando en la secuencia correcta y realmente ir paso a paso te voy a dejar ese enlace en la descripción de este vídeo gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima y que realmente te sientas mejor ok ok bye es como le pago a esto de verdad como diría tania no sirve apágate